La mañana de este lunes 28 de febrero, el gremio de mototaxistas de Cartagena bloqueó diferentes puntos de la avenida Pedro de Heredia como rechazo al decreto 0279 expedido por la alcaldía de la ciudad, donde ordenan la restricción vehicular para motocicletas de cualquier modalidad y cilindraje, incluyendo las cuatrimotos, tricimoto, motocarros y bicicletas de pedaleo asistido con motor. Las medidas para circular tienen modificaciones en el pico y placa y en la restricción del transporte con parrillero, prohibiendo el acompañante entre la bomba, el amparo y el monumento de la India Catalina. Por otra parte, solo podrán circular quienes registren a sus acompañantes en la página del DAT y únicamente podrán circular de 7 de la mañana a 10 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Uno de los sectores que resultó más afectado por las protestas fue Basurto, donde comerciantes de calzado, tela y ropa no pudieron abrir sus almacenes por los desmanes, teniendo en cuenta que también se destruyó la estación de Transcaribe. El gremio por el momento pide que se cancele la medida impuesta debido a que muchos dependen de ello para llevar el sustento a sus hogares.